Hola a todos, mi nombre es Cristel Miranda, soy directora de Productos de Inversión. Hoy estoy aquí con Ximena Cuadros, MD de Gestión y Desarrollo Humano y Líder de Sostenibilidad, y también Romery Lozano, Vicepresidente de Inversiones Sostenibles. Cuéntanos, Xime, ¿por qué es importante una estrategia de sostenibilidad para una empresa de asesoría y gestión de inversiones como CrayCorp Capital? Bueno, creo que primero es importante para cualquier empresa, porque la sostenibilidad tiene que ver con gestionar los riesgos, identificar oportunidades para asegurar la permanencia de un negocio en el tiempo. Entonces creo que nos aplica a todos. Y particularmente en nuestro caso, yo creo que es sumamente relevante justamente esta gestión de los riesgos, pero además de gestionar, digamos que de esta manera, con este enfoque en nuestro negocio, creo que además tenemos un rol súper relevante porque tenemos la oportunidad y la capacidad de poder impactar en otros, en este caso nuestros inversionistas, nuestros clientes, para que también atrás con ellos podamos movilizar este cambio también. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, hoy día desde la integración de este enfoque o estos factores ESG en nuestro proceso de toma de decisiones para nuestros procesos de inversiones, pero también lo hacemos con estrategias a través de las cuales impulsamos la inclusión, la diversidad al interno de nuestra compañía, pero también incorporando este enfoque en nuestra mirada hacia los clientes y la oferta de valor que les podemos dar para cada vez tener pues algo mucho más inclusivo y diverso, ¿no? Bueno, y si va, hay que importante movilizar todo este cambio desde adentro para que nuestros inversionistas también se vean impactados y creo que hoy lo hemos evidenciado en la agenda del Investor Conference y acabas tú de ser panelista, Ros, en un espacio de básicamente preservar nuestro mayor capital, ¿no? Donde hemos puesto en la agenda y sobre la mesa temas de biodiversidad, temas ambientales. Entonces, cuéntanos un poco por qué la relevancia de poder incluir ese tema por primera vez en esta décima edición de la conferencia. Claro, nosotros buscamos con el Investor Conference traerle a nuestros clientes y a nuestros inversionistas los temas de vanguardia, los temas relevantes y que les van a servir para su toma de decisiones. Y naturalmente los temas vinculados a riesgos ambientales, dependencias de la naturaleza, impactos y oportunidades además, son sumamente importantes en este momento por la crisis que estamos viviendo. Pero además, como decía Simen, porque buscamos también que ellos se movilicen y poder contribuir todos desde nuestros fondos diferentes a preservar este capital y preservar también nuestros negocios, ¿no? En la salud de nuestras economías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!